...por BuenoBank, el banco digital de todos los paraguayos. ...y permitir el acceso a todos los productos financieros a través de una cuenta básica. La apertura de este tipo de cuentas puede ser realizada tanto en forma presencial como remota, lo que implica que el proceso no requiere de un monto mínimo de apertura ni saldo promedio mínimo de mantenimiento, es de uso exclusivo de manera local, permite recibir remesas del exterior dentro de los límites establecidos, entre otras facilidades. Uno de los productos estrella es el préstamo preaprobado que las entidades deben ofrecer a sus usuarios de manera a promover la formalización. Cualquier tenedor de cuentas básicas de ahorro va a poder tener un préstamo preaprobado a partir de la tendencia de estas cuentas. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que por ejemplo si yo soy un comerciante y necesito un capital pequeño para renovar mis herramientas, o si soy un cliente, un consumidor y no estoy llegando a fin de mes por algún motivo, me falta un 300 mil, un 200 mil, entonces yo finalmente voy a poder tener acceso a ese dinero, yo voy a poder extraer por ejemplo 200 mil, 300 mil guaraníes a través de este nuevo producto del préstamo preaprobado y digamos que es el 20 del mes y yo recibo mi salario el 30, entonces yo saco 300 mil y por esos 10 días que yo voy a tardar en devolver el dinero es que yo voy a pagar intereses y comisiones, pero solamente por el dinero que yo saqué como un crédito preaprobado. La idea detrás de esto y de las modificaciones que se le hizo a la normativa es justamente crear un incentivo tanto para los consumidores como para los oferentes de utilizar el producto. Bueno y con esto entonces se busca eliminar esta tendencia de acudir a los prestamistas informales con altísimos intereses. Y les recordamos que cuando...